A través de tu mirada puedo ver que tu vida es una guerra sin cuartel pero así me haces bien, sé que escondes el amor que yo soñé Una vez lastimaron sin piedad mi corazón Tengo miedo a equivocarme pero el fuego está quemándome la piel Amor, 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 no me sueltes de tu mano Dile al mundo que te amo y que jamás te irás de mí Amor, 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 la pasión se ha desmolvado No hay lugar para el pasado Comencemos a vivir Tantas atenciones suyas con el padrecito dan a pensar No se lo pergunto Lo siento, Carmen, pero aquí se queda hasta que las ofendidas retiren los cargos ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo estás vestida? ¿Y para qué quieres saber? Vamos, chiquita, dime que estás en ropa interior Quiero prenderme Estúpido depravado A mí no me hables de amor Después de cuatro hombres en tu vida Me queda muy claro que lo único que buscas Es a uno que esté a tu lado Cualquier tipo que se te acerca Le das entrada ¡Cállate! ¡Sinvergüenza! ¡Chato! Chato, 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 contéstame, por favor No, no, no te preocupes, estoy bien Me detuvo una rama ¡Cármela! ¡Chato! ¡Eres una ladrona! ¡Me robaste mi dinero! ¡Nunca le diste nada a la estúpida de tu armada! ¡Sí, te miras, puta! ¡Si se las hubieras dado, ya estaría muerta! ¿Qué? Pero una cosa si te digo Irene jamás vendría aquí de ofrecir así como tú Deberías ir al psicólogo A que te quite ese complejo de Edipo ¡Esa mujer podría ser tu madre! Primero los diseños Y luego esto ¡Brigit, no está nada bien! ¡Ay, ya! Tampoco está bien que estés jugando ¡Ya me voy y ya regresé! ¡Bueno, ya basta! ¡Me tienes harta, Brigit! Está bien Acepto la bofetada, me la merezco ¿Está tú? Perdóname, Irene, es que no me dejaste otra opción Fue él quien me ayudó a dejar de beber Me ayudó a recuperar la confianza en mí Y mucho, mucho de lo que ahora soy se lo debo a él Y ahora el muy infeliz se lo está cobrando, ¿no? No, eres un insolente ¿Qué dices? ¿Qué querés de corazón y no me importa que sea una prostituta? ¿Qué? ¡Ay, estúpido! No sé cómo será tu conciencia que no te deja ver que yo soy tu hija y ella no No, pero ¿sabes qué? Quédate con tu querida Natalia Yo ya me he acostumbrado a tener madre ¿Contento? Eres de lo peor Lograste lo que querías Es que no pasaba el micro, por eso lo tomamos No entiendo, es que te molesta ¿Qué tiene de mano, mamá? A mí no me contestas así No se atreva a volver a pegarte El que sea tu amante no te da derecho de meter a otra tipa en mi casa ¿Qué te pasa? Ni siquiera te diste el trabajo de tender bien la cama Eres un cerdo, eres un degenerado Oye, párale a tu tren Lo único que te importa es la rivalidad con tu hermano ¿Quién es el mejor? Estoy harta de ser el juguete que se disputan Natalia, no Suéltame Solamente quiero que... ¡Porque me sueltes! Por favor Me da pena que llevemos la misma sangre ¿La misma sangre, tía? Te recuerdo que si llevas el lápido que haces es solo por mera caridad de mi abuela Y tal parece que el que no es un cáceres Ahora sí ¿Ahora sí qué? ¿Por qué me sacaste de la fonda? Porque no quiero que mis hijos vean esto ¡Au! ¡Soy! ¿Qué te pasa, Carmen? ¿Qué traes? ¿Por qué me pegas? ¿Todavía lo preguntas? Pues si no eres más que una alcohólica ¿Y tú una promiscua? Yo no soy ninguna promiscua Soy una mujer enamorada Valiente excusa para andar de cama en cama ¿Qué te pasa, Carmen? ¡Ahora! 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 Nunca había que ni iba a hablar de eso para no ponerle más limón a la herida pero estoy seguro que hubo varios Bueno, ¿cómo se te ocurre pensar en eso? ¿Es eso, Natalia? ¡Ahora! Nunca pensé que fueras tan imbécil Natalia... Eres un infeliz Embarazaste a mi hermana y no eres capaz de responder por tu hijo Lo vi en ese hotel porque se quería quitar la vida y fui a impedir que se pegara un tiro Ay, ¿y tú le creíste? ¿Y cómo se le impediste? ¿Haciéndole el amor? Eres un imbécil ¿Qué te pasa? Además, nunca dejarás de ser una recogida No, no me busques porque me encuentras Pero no me voy a rebajar a pelearme como verdulera Total. ¡Eres una desgraciada! Oye, cálmate. ¿Y cómo quieres que me calme si me separaste de Diego por la maldita envidia que te corroe? Destruiste mi vida, Brigitte. Y nunca te lo voy a perdonar. ¿Me oyes? ¡Nunca! No te ibas a ir. ¿Qué pasó, hija? Nada, madrina. Nada más le di sus buenas noches ¿Nada? ¿Nada? No me quieres ver la cara. Te quieres escapar. Eres un estúpido. Irene. Eso es por hacerme sufrir. Y esto es... ¿Por qué te anda? Para mí. No creo haberme equivocado. Porque contigo soy feliz. Y aunque estuvimos separados, sin tus besos yo me clavo en el pasado. Soy un árbol sin raíz. Desde que tú llegaste.